Yo conozco a la viejita Y es dulzura y en su andarcito, ella es pura Pura candelita cuando oye la pachanga Pura candelita cuando oye la pachanga Candela y dulzura, eso es ella Chancreteando en la cocina, te pagoza la pachanga Te pagoza la pachanga, chancreteando en la cocina Chancreteando en la cocina, te pagoza la pachanga Te pagoza la pachanga, chancreteando en la cocina ¡Vamos! ¡Chancreteando! ¡Chancreteando en la cocina, te pagoza la pachanga! ¡Vamos! ¡Chancreteando en la cocina, te pagoza la pachanga! ¡Haz! Vemos a la pachanga, chanqueando en la cocina.